Según la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, en días pasados se presentó en Sonzón la primera persona fallecida por COVID-19. Se trata de una mujer de 57 años de edad que había dado positivo para el virus el pasado 3 de agosto. Marta Londoño, epidemióloga de la Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. Con relación al fallecimiento de una mujer del municipio de Sonzón, hay que decir, la señora había sido diagnosticada por coronavirus, había recuperado muy bien su condición de salud y un mes después tiene una recaída de problema respiratorio, entra a hospitalización en la clínica San Juan de Dios de la Ceja y allí no le hacen la prueba, pero sí su certificado final es por infección por coronavirus. ¿Qué pasa? Que ya hay investigaciones que dan cuenta que las personas que han sido hospitalizadas 28 días después o un mes después pueden nuevamente estar infectadas. Esa es la situación que tenemos, no se logró hacer una segunda prueba para la señora para poder tener claridad si realmente tenía la prueba positiva, pero los clínicos dieron como dictamen final en su certificado de función que falleció debido a una infección respiratoria por coronavirus. Para las autoridades de salud del municipio, aunque la gobernación a través de la Secretaría de Salud ya ha publicado la primera muerte para Sonzón, en la clínica San Juan de Dios de la Ceja no se realizaron los protocolos establecidos. Indagando sobre la historia clínica de la paciente, nos dimos cuenta que el internista solicitó prueba para COVID nuevamente, sin embargo la clínica San Juan de Dios no se la practicó, es decir que la persona falleció y no tuvimos una prueba diagnóstica o una segunda prueba diagnóstica para COVID. Es muy importante señalar que por tener algunas comorbilidades, la señora tenía, hacía varios años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además requería de oxígeno, es muy posible que el virus cuando lo tuvo a principio del mes de agosto, la infección le causó algunas lesiones a nivel del pulmón. De esa manera, Sonzón presenta su primera muerte por COVID-19 después de más de 100 infectados oficialmente.